...de las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros vía señal de Televisión Nacional del Perú. ...están metidas en estos ilícitos. Además, queremos decir que esta manipulación grosera que se ha hecho sobre esta conversación... ...la vamos a denunciar, por supuesto, y queremos señalarles a ustedes que es muy fácil hacer denuncias... ...tirando la piedra, escondiéndose, no dar la cara y, repito, manipular groseramente, arbitrariamente un audio... ...poner frases, sacar palabras y de esta manera afectar los derechos de quienes están en esas reuniones. Lo segundo que hay que decir es que esta fue una reunión para defender los altos intereses de la Nación. Fue una reunión realizada en el Palacio Nacional de Justicia, en el despacho del entonces presidente del Poder Judicial... ...una reunión solicitada por el entonces ministro de Justicia, quien estuvo acompañado del entonces agente del caso... ...ante la Corte Interamericana, el doctor Pedro Cateriano. Bueno, esa reunión a la cual entramos por la puerta principal del Palacio de Justicia... ...a donde hemos acutado nuestra, repito... ...para una reunión con todo el tribunal que estaba viendo el caso Chavín de Huántar... ...en la Corte Superior de Justicia de Lima. Cuando llegamos a la reunión, solo se encontraba la presidenta de la sala y el presidente del Poder Judicial... ...y esa reunión se realizó con el objeto de articular la defensa del Estado peruano ante la Corte Interamericana. No tenía el propósito, porque nuestra ejecutoria democrática así lo dice, de interferir en lo más absoluto... ...en la decisión que el Poder Judicial iba a tomar en ese caso. Queremos desde esa perspectiva deslindar cualquier interpretación relacionada a una supuesta interferencia que nosotros rechazamos. El ministro de Justicia tiene la competencia de coordinar con los poderes del Estado... ...y en este caso con el Poder Judicial para velar por una pronta y eficaz administración de justicia. Eso dice la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, la Ley 29.809... ...y también la Ley de Defensa del Estado, el Decreto Legislativo 10.68... ...determina que el Ministro de Justicia, como presidente del Consejo Superior, o el Consejo de Defensa Jurídica del Estado... ...está en toda la atribución de coordinar con cualquier entidad del Estado la defensa del Perú ante cortes internacionales. Lo que hizo el Ministro de Justicia en ese momento, quien habla, fue justamente utilizar estas atribuciones legales, jurídicas... ...para la defensa del Estado peruano ante la corte interamericana. Esta defensa y esta posición, además, ha sido pública. En diversos eventos he manifestado la posición del Estado sobre el particular. Conjuntamente con el doctor Cateriano, se articuló la estrategia, los peritajes... ...y el objetivo, que era minimizar cualquier responsabilidad internacional del Perú ante la corte interamericana. Y por supuesto, y en primer lugar, determinar... Hola, 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 hola. ...que la actuación de los comandos Chavín de Huántar, en este caso, fue impecable... ...fue dentro del marco de la ley, sin ningún tipo de incidentes que pueda comprometer... ...ningún tipo de responsabilidad de estas personas. Los procesos ante cortes internacionales requieren un especial nivel de articulación y coordinación... ...entre las entidades del Estado. Más aún, un caso como el caso Chavín de Huántar... ...que tenía la especial circunstancia de ser un caso abierto en la jurisdicción interna... ...y que a pesar de eso, la Comisión Interamericana, de manera indebida, como lo dijimos en su momento... ...interpuso el caso ante la corte. De acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos... ...solamente se puede recurrir a la corte interamericana... ...o a la Comisión Interamericana, cuando se han agotado las instancias internas. Y estábamos en la especial circunstancia en el país, de un proceso abierto en el Perú... ...y abierto también en la corte interamericana. Y esto requería un mínimo nivel de articulación, de verificación de información... ...para que lo que sucede en el fuero interno, en la instancia interna del país... ...no sea incoherente con lo que iba a suceder en el fuero internacional. Y eso fue exactamente lo que hicimos. No hay ningún tipo de injerencia, ni ningún tipo de acto irregular... ...de quienes fuimos a defender al Perú en este caso. Es RPP Noticias en directo. Quiero señalarles que entonces, y el día de hoy, existe una comisión multipartidaria... ...conformada por representantes de todos los partidos políticos con asiento en el Congreso de la República... ...que son informados periódicamente de lo que acontece en el caso Chavín de Huántar. Esto es así porque consideramos que es una política de Estado la defensa del Perú en este caso. No fue una reunión clandestina, no fue una reunión en un restaurante... ...fue una suite de un hotel. Fue una reunión formal, pública, dentro del Poder Judicial... ...y así consta, porque además esto se ha manifestado antes en la opinión pública, en los medios de prensa. Muy bien. Pasaríamos, si es que hay algún interrogante de los medios... Por favor, pedimos a los medios de comunicación que se identifiquen, así como al medio... Han sido las declaraciones entonces del Premier Juan Jiménez en una transmisión de la multiplataforma de RPP Noticias. Se inicia entonces la rueda de preguntas. Hay que decir que el Premier está acompañado del Ministro de Defensa y el Ministro de Justicia. Es RPP Noticias en directo. ...enmarca dentro de la legalidad, porque en el Congreso ya algunos evalúan una acusación inconstitucional contra ustedes. Sí, sin perjuicio de que mis colegas también puedan intervenir. Quiero decirles que es una reunión de trabajo absolutamente legal... ...enmarcada dentro de lo dispuesto por la ley del Ministerio de Justicia... ...y la ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. El Ministro de Justicia puede reunirse para articular la defensa del Perú ante cortes internacionales... ...y ver de qué manera, con la información que se brinde y con las posibilidades de poder recibir... ...toda la documentación del caso, poder preparar la defensa del Perú. En el caso concreto, también del caso Chavín de Huántar, esta reunión que se produjo en mayo del 2012... ...tenía el propósito de lograr que el Poder Judicial resuelva antes de la fecha de término que teníamos como Estado para contestar la demanda. La demanda se contestó el 17 de agosto del 2012. Lastimosamente, en esa reunión nos dijeron que no era posible porque tenían una serie de audiencias preparadas... ...y entonces teníamos que tener una alternativa, un plan B, para poder formular la contestación de la demanda que finalmente se presentó en esa fecha. No sé si el Ministro Cateriano... Como ha señalado el Presidente, el Consejo de Ministros... ...la reunión tiene como propósito cumplir con una política, o tuvo como propósito cumplir con una política de Estado del Gobierno... ...la defensa de los comandos de Chavín de Huántar... ...que se produjo en una circunstancia especial que no es lo normal... ...no suele acontecer que en un país esté en giro, es decir, se esté llevando un juicio... ...en sede nacional y simultáneamente se tenga un proceso internacionalmente. Lo que suele pasar, lo que es normal, es que luego de agotarse la vía interna... ...recién se inicie el proceso internacional. Por esa razón era necesaria esa coordinación. Y en ese sentido yo solicité al entonces Ministro de Justicia la reunión con el Presidente del Poder Judicial... ...porque era necesaria esa cita para recabar información y tener un conocimiento cabal del expediente. No quiero hacer críticas públicas porque ese no es el propósito... ...pero en todo momento, desde que asumí la defensa de los comandos de Chavín de Huántar... ...todos los actos que realicé como agente fueron de dominio público. Se trató una estrategia para desbaratar aquellos argumentos que pretendían falsamente acusar a los comandos de Chavín de Huántar. Por esa razón, periódicamente, en la sede del Ministerio de Justicia, como ha señalado el Presidente del Consejo de Ministros... ...se informaba de los avances de las gestiones a todos los representantes de los partidos políticos. Y adicionalmente, todas las pruebas y peritajes que se recabaron para ser utilizadas... ...ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fueron sometidas a la consideración de la ciudadanía en general. Ustedes recordarán que vino al Perú el médico forense español Juan Manuel Cartagena... ...que fue el primero en detectar las graves omisiones en las que se había incurrido en la defensa del Estado peruano. También vino el médico forense británico Derrick Pounder, con el mismo objetivo. Y finalmente, todas estas pruebas, una vez obtenidas y peritajes, que demostraban que desbarataban la tesis... ...de aquellos que acusaban falsamente a los comandos de Chavín de Huántar... ...eran necesarias de ser utilizadas en sede nacional. Por esa razón, en mi condición de agente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...esos peritajes y esas pruebas obtenidas, fueron remitidas a la Procuraduría del Ministerio de Defensa... ...para que pudieran ser empleadas en el juicio nacional. Y así ocurrió. Inclusive, como los tiempos no concordaban, una de las pruebas fundamentales... ...que desbarató la tesis de la teoría de que supuestamente se había ejecutado al delincuente terrorista Tito... ...con un solo balazo, no se pudo presentar porque ya el juicio en sede nacional había avanzado. Ustedes recordarán que en mi condición de agente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...expusimos ante el país... ...el pronunciamiento de un radiólogo norteamericano... ...que realizó un examen a las radiografías del terrorista Tito... ...en donde se encontró otra bala... ...con lo cual se desbarató la tesis de que el terrorista Tito había sido ejecutado en un solo balazo. Sin embargo, esa prueba no se pudo utilizar porque no hubo el tiempo necesario. Las reuniones que hemos tenido, todas han sido de dominio público. Es más, esta reunión fue motivo de una publicación de parte del periodista Ricardo Uceda... ...creo que aproximadamente hace un año. Y en ese entonces el presidente del Poder Judicial reconoció de la existencia de esa reunión. El día de la interpelación, la semana pasada, ante una pregunta que me formuló el congresista aprista Mauricio Mulder... ...sobre la existencia de la reunión... Yo, sin problema alguno, manifesté que esa reunión se había producido... ...porque esa reunión tuvo un amparo legal y tuvo un objetivo. Un objetivo que es y será el de defender a los comandos de Chavín de Huántar. Lamento, de veras, que en este contexto político, este escándalo pretenda perjudicar... ...el accionar heroico de los comandos de Chavín de Huántar. Porque sin duda alguna, detrás de esto, lo que pretenden es perjudicar... ...la actuación en sede nacional de todo lo actuado. Y eso el gobierno no lo va a permitir. Porque como ya lo ha mencionado el presidente del Consejo de Ministros... ...es una política del gobierno, la defensa permanente de los comandos de Chavín de Huántar. RPP Noticias en directo. Premier, permítame una anotación al respecto. Va a declarar algo el ministro de Justicia, Daniel Figaló. Considero como ministro de Justicia y Derechos Humanos que no solo es legal... ...porque efectivamente la ley lo ampara. La ley orgánica, la ley de organización y funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos... ...y el decreto legislativo 168 que regula el sistema de defensa jurídica del Estado. No solo la ley lo ampara, sino que considero que es la forma más adecuada y rigurosa... ...de tratar un tema de tal trascendencia. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, en temas de tal trascendencia nacional... ...cuando el Estado en su conjunto es llevado a juicio internacional... ...en una materia como lo realizado y las acciones realizadas por el comando Chavín de Huántar... ...es un tema que llama la atención del ministro de Justicia y Derechos Humanos. Por eso que considero que no solo es legal, sino es adecuado y necesario. No hay que olvidar que en el juicio internacional también se involucra el Poder Judicial. Es decir, es todo el Estado el que es llevado a juicio. En sede nacional, sin embargo, eran aquellos que estaban denunciados como autores inmediatos... ...y el Ministerio de Defensa. En sede internacional hay que recordar, es todo el Estado en su conjunto. De ahí que era, según considero desde el punto de vista del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos... ...y yo haría lo mismo, es realizar todos los esfuerzos legales para defender precisamente al comando Chavín de Huántar. Es RPP Noticias en directo. Premier, estamos en vivo para la multiplataforma y a los otros ministros, por supuesto. Usted acaba de mencionar de que se mantenía informado de manera periódica... ...a los representantes de los partidos políticos sobre el caso de Chavín de Huántar. Quisiéramos saber si mantuvo informado también a los congresistas de la bancada fujimorista... ...y a otros partidos que han dejado entreverde que podrían denunciarlo constitucionalmente a usted y al Ministro Cateriano. Y de otro lado, ¿qué piensa usted sobre esta posibilidad de que se estaría abriendo... ...de que las ONG o los defensores de los derechos humanos por este caso de Chavín de Huántar... ...de que puedan pedir la anulación de las sentencias dadas a nivel interno? Sí. Yo quiero decirles que desde que se inició el proceso ante la Corte Interamericana en diciembre del 2011... ...constituimos un grupo de trabajo especial para la defensa del caso... ...y decidimos entonces, además, que este proceso debería ser acompañado por todos los actores políticos del país. Y en ese escenario, participantes de todos los partidos, incluida la oposición... ...ha sido convocada de manera periódica al Ministerio de Justicia para ser informada de los avances del caso. Yo he tenido personalmente varias reuniones con los partidos, con los representantes de los partidos en este escenario... ...para informarles de lo que veníamos haciendo y de las coordinaciones que estábamos realizando para poder sustentar la defensa del Perú... ...en el caso Chavín de Huántar. Esto ha sido así y yo espero que la madurez política prime y presida los acontecimientos que desde el día de ayer estamos viendo en el país. En relación al caso, lamentablemente, digamos, este intento, esta maniobra de quienes buscan, más allá, digamos... ...de afectar políticamente al gobierno, en este caso a ministros de Estado, más allá de eso... ...que se reflexione seriamente sobre el daño que se está haciendo al país con este penoso asunto. Nosotros lo que estamos buscando acá es la defensa del Perú y la defensa de los comandos Chavín de Huántar... ...para que no exista ninguna contingencia respecto a su actuación. Y seguiremos aún con estas circunstancias, reitero, defendiendo al país y defendiendo a los comandos Chavín de Huántar. Esperamos que esto no genere ninguna contingencia al Estado peruano y seguiremos, repito, dando instrucciones a los procuradores, a los agentes... ...para que se continúe una férrea defensa del Perú en este caso. Premier, es RPP Noticias en directo, en transmisión para la multiplataforma, radio y televisión. Conferencia en prensa, entonces, del Premier Juan Jiménez Mayor, del Ministro de Defensa Pedro Cateriano y del Ministro de Justicia Daniel Figalo. La conclusión es que no ha existido nada irregular en esta reunión con el entonces presidente del Poder Judicial César San Martín. Incluso el Ministro de Justicia ha dicho que esta reunión era necesaria y era el mejor camino para preparar una muy buena defensa ante organismos internacionales. Continúan entonces las preguntas a los ministros del Estado aquí en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. Lo principal es, como dice mi compañero, de ONG de Derechos Humanos. Ha sido el día de hoy, en medio de comunicación radial, periodístico y televisivo, ONGs que han expresado esta... Se le insiste entonces sobre la consulta de que algunas ONG de Defensa de los Derechos Humanos podrían utilizar la aparición de este audio para reabrir el caso de los comandos Chavín de Huantar. Responde el Premier Juan Jiménez Mayor. Yo rechazo que las decisiones judiciales de la República del Perú se realizan sobre la base de discusiones. Las decisiones judiciales de la República del Perú las toman a cargo los jueces. Y ustedes pueden verificar en este y en muchísimos casos, por supuesto, que esto es así. Nosotros no hemos inducido ni hemos interferido en la decisión del caso Chavín de Huantar por parte del tribunal que vio el caso y menos aún en la Corte Suprema. Esa es una decisión absolutamente independiente. En segundo lugar, y para precisar y enfatizar más aún este aspecto, fíjense, la primera función que tiene el presidente del Poder Judicial, de acuerdo a la doctrina, es la defensa de la independencia de sus jueces. La reunión, que no fue una reunión clandestina, sino fue una reunión patrocinada por el presidente del Poder Judicial, quien fue el que convoca, era justamente recibir información y que también nosotros remitamos información a la presidenta del tribunal para que ella sepa qué estaba sucediendo también en la jurisdicción internacional, cuáles eran nuestras preocupaciones en relación al caso para evitar una responsabilidad internacional del Perú. Eso no es interferencia, eso es una coordinación al más alto nivel en medio de un caso, repito, atípico, en donde se discutía en sede interna y en sede internacional una circunstancia de un caso en particular para el gobierno, o para el Estado peruano. Lo segundo es que la Corte Interamericana no procesa casos contra el Poder Ejecutivo ni contra el Ministerio de Defensa. La Corte Interamericana o el sistema interamericano procesa casos contra el Estado peruano, contra los Estados, y los Estados son todos los poderes públicos. Por eso que aquí necesitamos una coordinación para verificar de qué manera el Estado peruano tenía una adecuada defensa y que podamos tener todos los argumentos que permitan la defensa del Perú. Ministro. Sí, yo quisiera mencionar dos aspectos que creo que son sumamente importantes. El primero sobre la independencia del Poder Judicial. El país es testigo que el gobierno del presidente Humala es respetuoso de las resoluciones del Poder Judicial. En un tema muy doloroso que ustedes conocen, como es el caso de su hermano, que involucra a su hermano Antauro, el presidente de la República ha actuado como un auténtico jefe de Estado, respetando y acatando lo dispuesto por el Poder Judicial. Y en temas recientes, en donde como ministro de Defensa he defendido la constitucionalidad del sorteo, sin embargo, del relacional servicio militar, sin embargo, el gobierno ha acatado y ha respetado lo dispuesto por el Poder Judicial. Y así sucesivamente hay demostraciones que garantizan la absoluta independencia del Poder Judicial. Yo creo más bien que esto se trata de una maniobra para tratar de vender la falsa idea de que el Poder Judicial no trabaja de manera independiente cuando es de dominio público que este gobierno es respetuoso de las resoluciones judiciales. Y con relación al tema de la utilización de ese audio, llama profundamente la atención que se vaya a utilizar un audio obtenido ilícitamente, es decir, reñido, que va contra las normas legales, sin que las autoridades jurisdiccionales previamente realicen el peritaje técnico. Basta ya de emplear públicamente audios manipulados, editados, con fines políticos, con frases sacadas fuera de contexto, que lo único que hacen es tratar de destruir al adversario político. Y en ese sentido, ratificar que esa prueba no tiene ningún valor legal desde el punto de vista constitucional y legal. Última pregunta. Es RPP Noticias en directo. Continúa aquí la conferencia de prensa en la sede de la PCM. Ustedes han argumentado que esta reunión no ha sido clarestina y tampoco que la intención ha sido influir en la sentencia de este caso. Entonces, ¿cuál ha sido la intención de revelar estos audios y quién creen ustedes que está detrás de esto? Se le consulta si saben quién está detrás de estos audios. Responde el premier Juan Jiménez. La intención de esa reunión fue defender el supremo interés de la nación. Aquí, los ministros que intervenimos, los funcionarios que hemos estado en esa reunión, no estábamos cocinando un hecho ilegal, no estábamos patrocinando un hecho particular, ni estábamos buscando un lucro. Estábamos defendiendo al Estado peruano. Estábamos viendo la mejor manera de reducir cualquier contingencia para el Perú. Ese es el propósito que nos inspiró entonces y que nos inspira en todo momento en la gestión pública para la que estamos al frente y aquí en el gobierno. Así que yo quisiera lamentar que estas circunstancias se den, que no se mida los efectos colaterales o directos que pueden tener hechos de esta naturaleza, de a quienes se puedan afectar y que de alguna manera se traicione al Perú con este tipo de circunstancias. Quisiéramos lamentar realmente profundamente a nombre del gobierno que existan personas que solamente buscan un afán político, seguramente minusválido, digamos, de poder plantear una cuestión menor, subalterna, frente a los intereses del Perú. Queremos recusar este tipo de actuaciones y que sigamos en el Perú defendiendo principios, defendiendo la gobernabilidad, defendiendo que el país es un país viable, es un país serio, es un país que está progresando, creciendo. Pero este tipo de circunstancias lamentablemente dejan en cuestión muchas de las cosas que estamos haciendo en el país. Aquí solamente estamos pensando en el Perú y no en otra cuestión subalterna. Muchas gracias. Bien, se daba ya por concluida, sin embargo, hay alguna última pregunta. Se le recuerda de algunos detalles del audio publicado. Se le recuerda en todo caso las declaraciones dadas por el Premier de que no existe interferencia ante el Poder Judicial. Vamos a escuchar lo que responde el Premier. Más allá del texto que usted comenta, yo no voy a hacer comentarios sobre los audios, sobre el contenido de los audios, porque más allá de eso, ya lo ha señalado el propio doctor San Martín, nosotros estamos también muy preocupados con la existencia de este tipo de ilícitos, de además de un audio sacado absolutamente fuera de contexto y en todo caso lo que pedimos al Poder Judicial en esa reunión, lo que pedimos al presidente del Poder Judicial y a la presidenta de la sala fue que emitan un fallo, un fallo sustentado, un fallo razonado, un fallo que permita que la defensa del Estado peruano esté en las más altas circunstancias. Y ese fue el contexto de nuestra posición en esa reunión, la defensa del Perú y no la defensa de ningún tema subalterno. Quiero informarles también que el día de hoy vamos a presentar una denuncia penal para que el Ministerio Público investigue este nuevo hecho ilícito que afecta al país. Muchas gracias. Bien, de esta manera se da por concluida entonces esta conferencia de prensa con el anuncio final del Premier Juan Jiménez sobre que van a presentar una denuncia penal. Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Nos trasladamos en vivo a la sede de la presidencia del Consejo de Ministros, conferencia de prensa de Juan Jiménez, el jefe del gabinete. Nicolás, muchas gracias. Conferencia de prensa del presidente del Consejo con el ministro Juan Jiménez Mayor acompañado por el ministro de Defensa Pedro Catriano y el ministro de Justicia Daniel Fígalo. El tema es sobre los audios relacionados a los comandos Chavín de Guantel. De chuponeo, de la interceptación, de la violación permanente de las comunicaciones y de las conversaciones por parte de organizaciones criminales que están metidas en estos ilícitos. Además, queremos decir que esta manipulación grosera que se ha hecho sobre esta conversación la vamos a denunciar, por supuesto, y queremos señalarles a ustedes que es muy fácil hacer denuncias tirando la piedra, escondiéndose, no dar la cara y, repito, manipular groseramente, arbitrariamente un audio, poner frases, sacar palabras y de esta manera afectar los derechos de quienes están en esas reuniones. Lo segundo que hay que decir es que esta fue una reunión para defender los altos intereses de la nación. Fue una reunión realizada en el Palacio Nacional de Justicia, en el despacho del entonces presidente del Poder Judicial, una reunión solicitada por el entonces ministro de Justicia, quien estuvo acompañado del entonces agente del caso ante la Corte Interamericana, el doctor Pedro Cateriano. Esa reunión a la cual entramos por la puerta principal del Palacio de Justicia, a donde hemos acudido a solicitud nuestra, repito, para una reunión con todo el tribunal que estaba viendo el caso Chavín de Huántar en la Corte Superior de Justicia de Lima. Cuando llegamos a la reunión, solo se encontraba la presidenta de la sala y el presidente del Poder Judicial, y esa reunión se realizó con el objeto de articular la defensa del Estado peruano ante la Corte Interamericana. No tenía el propósito, porque nuestra ejecutoria democrática así lo dice, de interferir en lo más absoluto en la decisión que el Poder Judicial iba a tomar en ese caso. queremos desde esa perspectiva deslindar cualquier interpretación relacionada a una supuesta interferencia que nosotros rechazamos. El ministro de Justicia tiene la competencia de coordinar con los poderes del Estado, y en este caso con el Poder Judicial, para velar por una pronta y eficaz administración de justicia. Eso dice la ley orgánica del Ministerio de Justicia, la ley 29809, y también la ley de defensa del Estado. El decreto legislativo 1068 determina que el ministro de Justicia como presidente del Consejo Superior o el Consejo de Defensa Jurídica del Estado está en toda la atribución de coordinar con cualquier entidad del Estado la defensa del Perú ante cortes internacionales. Lo que hizo el ministro de Justicia en ese momento, quien habla, fue justamente utilizar estas atribuciones legales, jurídicas, para la defensa del Estado peruano ante la corte interamericana. Esta defensa y esta posición, además, ha sido pública. En diversos eventos he manifestado la posición del Estado sobre el particular. Conjuntamente con el doctor Cateriano, se articuló la estrategia, los peritajes y el objetivo que era minimizar cualquier responsabilidad internacional del Perú ante la corte interamericana. Y por supuesto, y en primer lugar, determinar que la actuación de los comandos Chavín de Huántar en este caso fue impecable, fue dentro del marco de la ley, sin ningún tipo de incidentes que pueda comprometer ningún tipo de responsabilidad de estas personas. Los procesos ante cortes internacionales requieren un especial nivel de articulación y coordinación entre las entidades del Estado. Más aún, un caso como el caso Chavín de Huántar, que tenía la especial circunstancia de ser un caso abierto en la jurisdicción interna y que a pesar de eso, la Comisión Interamericana, de manera indebida, como lo dijimos en su momento, interpuso el caso ante la corte. De acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, solamente se puede recurrir a la corte interamericana o a la Comisión Interamericana cuando se han agotado las instancias internas. Y estábamos en la especial circunstancia en el país de un proceso abierto en el Perú y abierto también en la corte interamericana. Y esto requería un mínimo nivel de articulación, de verificación de información para que lo que sucede en el fuero interno, en la instancia interna del país, no sea incoherente con lo que iba a suceder en el fuero internacional. Y eso fue exactamente lo que hicimos. No hay ningún tipo de injerencia ni ningún tipo de acto irregular de quienes fuimos a defender al Perú en este caso. quiero señalarles que entonces y el día de hoy existe una comisión multipartidaria conformada por representantes de todos los partidos políticos con asiento en el Congreso de la República que son informados periódicamente de lo que acontece en el caso Chavín de Huántar. Esto es así porque consideramos que es una política de Estado la defensa de el Perú en este caso. No fue una reunión clandestina no fue una reunión en un restaurante fue una suite de un hotel. Fue una reunión formal pública dentro del Poder Judicial y así consta porque además esto se ha manifestado antes en la opinión pública en los medios de prensa. muy bien pasaríamos si es que hay algún interrogante de los medios por favor pedimos a los medios de comunicación que se identifiquen así como al medio al que representan Premier Buenas tardes Premier Buenas tardes TV Perú Omar Figueroa una consulta la reunión que involucra a varios personajes de esta manera entonces según lo que usted ha mencionado se enmarca dentro de la legalidad porque en el Congreso ya algunos evalúan una acusación inconstitucional contra ustedes Sí sin perjuicio de que mis colegas también puedan intervenir quiero decirles que es una reunión de trabajo absolutamente legal enmarcada dentro de lo dispuesto por la ley del Ministerio de Justicia y la ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado el Ministro de Justicia puede reunirse para articular la defensa del Perú ante cortes internacionales y ver de qué manera con la información que se brinde y con las posibilidades de poder recibir toda la documentación del caso poder preparar la defensa del Perú en el caso concreto también del caso Chavín de Huantar esta reunión que se produjo en mayo del 2012 tenía el propósito de lograr que el Poder Judicial resuelva antes de la fecha de término que teníamos como Estado para contestar la demanda la demanda se contestó el 17 de agosto del 2012 lastimosamente en esa reunión nos dijeron que no era posible porque tenían una serie de audiencias preparadas y entonces teníamos que tener una alternativa un plan B para poder formular la contestación de la demanda que finalmente se presentó en esa fecha no sé si el Ministro como propósito cumplir con una política o tuvo como propósito cumplir con una política de Estado del gobierno la defensa de los comandos de Chavín de Huantar que se produjo en una circunstancia especial que no es lo normal no suele acontecer que en un país esté en giro es decir se esté llevando un juicio en sede nacional y simultáneamente se tenga un proceso internacionalmente lo que suele pasar lo que es normal es que luego de agotarse la vía interna recién se inicie el proceso internacional por esa razón era necesaria esa coordinación y en ese sentido yo solicité al entonces Ministro de Justicia la reunión con el Presidente del Poder Judicial porque era necesaria esa cita para recabar información y tener un conocimiento cabal del expediente no quiero hacer críticas públicas porque ese no es el propósito pero en todo momento desde que asumí la defensa de los comandos de Chavín de Huantar todos los actos que realicé como agente fueron de dominio público se trató una estrategia para desbaratar aquellos argumentos que pretendían falsamente acusar a los comandos de Chavín de Huantar por esa razón periódicamente en la sede del Ministerio de Justicia como ha señalado el Ministro el Presidente del Consejo de Ministros se informaba de los avances de las gestiones a todos los representantes de los partidos políticos y adicionalmente todas las pruebas y peritajes que se recabaron para ser utilizadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron sometidas a la consideración de la ciudadanía en general ustedes recordarán que vino al Perú el médico forense español Juan Manuel Cartagena que fue el primero en detectar las graves omisiones en las que se había incurrido en la defensa del Estado peruano también vino el médico forense británico Derrick Pounder con el mismo objetivo y finalmente todas estas pruebas una vez obtenidas y peritajes que demostraban que desbarataban la tesis de aquellos que acusaban falsamente a los comandos de Chavín de Aguantar eran necesarias de ser utilizadas en sede nacional por esa razón en mi condición de agente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos esos peritajes y esas pruebas obtenidas fueron remitidas a la Procuraduría del Ministerio de Defensa para que pudieran ser empleadas en el juicio nacional y así ocurrió inclusive como los tiempos no concordaban una de las pruebas fundamentales que desbarató la tesis de la teoría de que supuestamente se había ejecutado al delincuente terrorista Tito con un solo balazo no se pudo presentar porque ya el juicio en sede nacional había avanzado ustedes recordarán que en mi condición de agente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos expusimos ante el país el pronunciamiento de un radiólogo norteamericano que realizó un examen a las radiografías del terrorista Tito en donde se encontró otra bala con lo cual se desbarató la tesis de que el terrorista Tito había sido ejecutado de un solo balazo sin embargo esa prueba no se pudo utilizar porque no hubo el tiempo necesario las reuniones que hemos tenido todas han sido de dominio público es más esta reunión fue motivo de una publicación de parte del periodista Ricardo Uceda creo que aproximadamente hace un año y en ese entonces el presidente del Poder Judicial reconoció de la existencia de esa reunión el día de la interpelación la semana pasada ante una pregunta que me formuló el congresista aprista Mauricio Mulder sobre la existencia de la reunión yo sin problema alguno manifesté que esa reunión se había producido porque esa reunión tuvo un amparo legal y tuvo un objetivo un objetivo que es y será el de defender a los comandos de Chavín de Huántar lamento de veras que en este contexto político este escándalo pretenda perjudicar el accionar heroico de los comandos de Chavín de Huántar porque sin duda alguna detrás de esto lo que pretenden es perjudicar la actuación en sede nacional de todo lo actuado y eso el gobierno no lo va a permitir porque como ya lo ha mencionado el presidente del consejo de ministros es una política del gobierno la defensa permanente de los comandos de Chavín de Huántar Permítame una una notación al respecto desde el punto de vista legal la pregunta es si es legal considero como ministro de justicia y derechos humanos que no solo es legal porque efectivamente la ley lo ampara la ley orgánica la ley de organización y funciones del ministerio de justicia y derechos humanos y el decreto legislativo 168 que regula el sistema de defensa jurídica del estado no solo la ley lo ampara sino que considero que es la forma más adecuada y rigurosa de tratar un tema de tal trascendencia el ministro de justicia y derechos humanos en temas de tal trascendencia nacional cuando el estado en su conjunto es llevado a juicio internacional en una materia como lo realizado y las acciones realizadas por el comando Chavín de Huántar es un tema que llama la atención del ministro de justicia y derechos humanos por eso que considero que no solo es legal sino es adecuado y necesario no hay que olvidar que en el juicio internacional también se involucra el poder judicial es decir es todo el estado el que es llevado a juicio en sede nacional sin embargo eran aquellos que estaban denunciados como autores inmediatos y el ministerio de defensa en sede internacional hay que recordar es todo el estado en su conjunto de ahí que era según considero desde el punto de vista del ministerio de justicia y derechos humanos y yo haría lo mismo es realizar todos los esfuerzos legales para defender precisamente al comando Chavín de Huántar Premier estamos en vivo para la multiplataforma y a los otros ministros por supuesto usted acaba de mencionar de que se mantenía informado de manera periódica a los representantes de los partidos políticos sobre el caso Chavín de Huántar quisiéramos saber si mantuvo informado también a los congresistas de la bancada fujimorista y a otros partidos que han dejado entreverde que podrían denunciarlo constitucionalmente a usted y al ministro Cateriano y de otro lado ¿qué piensa usted sobre esta posibilidad de que se estaría abriendo de que las ONG o los defensores de los derechos humanos por este caso Chavín de Huántar puedan pedir la anulación de las sentencias dadas a nivel interno? Sí yo quiero decirles que desde que se inició el proceso ante la corte interamericana en diciembre del 2011 constituimos un grupo de trabajo especial para la defensa del caso y decidimos entonces además que este proceso debería ser acompañado por todos los actores políticos del país y en ese escenario participantes de todos los partidos incluida la oposición ha sido convocada de manera periódica al ministerio de justicia para ser informada de los avances del caso yo he tenido personalmente varias reuniones con los partidos con los representantes de los partidos en este escenario para informarles de lo que veníamos haciendo y de las coordinaciones que estábamos realizando para poder sustentar la defensa del Perú en el caso Chavín de Huántar esto ha sido así y yo espero que la madurez política prime y presida los acontecimientos que desde el día de ayer estamos viendo en el país en relación al caso lamentablemente digamos este intento esta maniobra de quienes buscan más allá digamos de afectar políticamente al gobierno en este caso a ministros de estado más allá de eso que se reflexione seriamente sobre el daño que se está haciendo al país con este penoso asunto nosotros lo que estamos buscando acá es la defensa del Perú y la defensa de los comandos Chavín de Huántar para que no exista ninguna contingencia respecto a su actuación y seguiremos aún con estas circunstancias reitero defendiendo al país y defendiendo a los comandos Chavín de Huántar esperamos que esto no genere ninguna contingencia al estado peruano y seguiremos repito dando instrucciones a los procuradores a los agentes para que se continúe una férrea defensa del Perú en este caso Premier la señora Gloria acá no ha adelantado que este audio lo van a llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como responsable de la defensa legal del Perú ya han evaluado los daños que podría causarle esto al Perú en sede internacional ya han evaluado si este audio podría ser un elemento probatorio que pueda viciar el proceso en sede nacional ya han evaluado la circunstancia de que el Perú podría sufrir algunas repercusiones legales no solo legales sino internacionales a nivel por ejemplo económico porque se podría cuestionar que las decisiones judiciales se discuten entre el Ejecutivo y las autoridades judiciales como lo han venido sosteniendo en diversas oportunidades no solamente actores del ámbito político sino principalmente como dice mi compañero de ONGs de derechos humanos ha sido el día de hoy en medio de comunicación radial periodístico y televisivos ONGs que han expresado esta observación queríamos que por favor nos aclare estos puntos sobre todo la participación de las ONGs en la corte interamericana si puede viciar el proceso si yo quiero responder el ministro Cateriano también yo rechazo que las decisiones judiciales de la República del Perú se realizan sobre la base de discusiones las decisiones judiciales de la República del Perú la toman a cargo los jueces y ustedes pueden verificar en este y en muchísimos casos por supuesto que esto es así nosotros no hemos inducido ni hemos interferido en la decisión del caso Chavín de Guantar por parte del tribunal que vio el caso y menos aún en la Corte Suprema esta es una decisión absolutamente independiente en segundo lugar y para precisar y enfatizar más aún este aspecto fíjense la primera función que tiene el presidente del Poder Judicial de acuerdo a la doctrina es la defensa de la independencia de sus jueces la reunión que no fue una reunión clandestina sino fue una reunión patrocinada por el presidente del Poder Judicial quien fue el que convoca era justamente recibir información y que también nosotros remitamos información a la presidenta del tribunal para que ella sepa qué estaba sucediendo también en la jurisdicción internacional cuáles eran nuestras preocupaciones en relación al caso para evitar una responsabilidad internacional del Perú eso no es interferencia eso es una coordinación al más alto nivel en medio de un caso repito atípico en donde se discutía en sede interna y en sede internacional una circunstancia de un caso en particular para el gobierno o para el estado peruano lo segundo es que la corte interamericana no procesa casos contra el poder ejecutivo ni contra el ministerio de defensa la corte interamericana o el sistema interamericano procesa casos contra el estado peruano contra los estados y los estados son todos los poderes públicos por eso que aquí necesitamos una coordinación para verificar de qué manera el estado peruano tenía una adecuada defensa y que podamos tener todos los argumentos que permitan la defensa del Perú ministro si yo quisiera mencionar dos aspectos que creo que son sumamente importantes el primero sobre la independencia del poder judicial el país es testigo que el gobierno del presidente Humala es respetuoso de las resoluciones del poder judicial en un tema muy doloroso que ustedes conocen como es el caso de su hermano que involucra a su hermano Antauro el presidente de la república ha actuado como un auténtico jefe de estado respetando y acatando lo dispuesto por el poder judicial y en temas recientes en donde como ministro de defensa he defendido la constitucionalidad del sorteo sin embargo del relacional servicio militar sin embargo el gobierno ha acatado y ha respetado lo dispuesto por el poder judicial y así sucesivamente hay demostraciones que garantizan la absoluta independencia del poder judicial yo creo más bien que esto se trata de una maniobra para tratar de vender la falsa idea de que el poder judicial no trabaja de manera independiente cuando es de dominio público que este gobierno es respetuoso de las resoluciones judiciales y con relación al tema de la utilización de ese audio llama profundamente la atención que se vaya a utilizar un audio obtenido ilícitamente es decir reñido que va contra las normas legales sin que las autoridades jurisdiccionales previamente realicen el peritaje técnico basta ya de emplear públicamente audios manipulados editados con fines políticos con frases sacadas fuera de contexto que lo único que hacen es tratar de destruir al adversario político y en ese sentido ratificar que esa prueba no tiene ningún valor legal desde el punto de vista constitucional y legal última pregunta buenas tardes Natalie Barrera de ATV más quería preguntarles ustedes han argumentado que esta reunión no se escucha la pregunta pero ustedes han argumentado que esta reunión no ha sido clandestina y tampoco que la intención ha sido influir en la sentencia de este caso entonces cuál ha sido la intención de revelar estos audios y quién creen ustedes que está detrás de esto bueno no vamos a entrar en hipótesis lo que sí le puedo decir que la intención de esa reunión fue defender el supremo interés de la nación aquí los ministros que intervenimos los funcionarios que hemos estado en esa reunión no estábamos cocinando un hecho ilegal no estábamos patrocinando un hecho particular ni estábamos buscando un lucro estábamos defendiendo al estado peruano estábamos viendo la mejor manera de reducir cualquier contingencia para el Perú ese es el propósito que nos inspiró entonces y que nos inspira en todo momento en la gestión pública para la que estamos al frente aquí en el gobierno así que yo quisiera lamentar que estas circunstancias se den que no se mida los efectos colaterales o directos que pueden tener hechos de esta naturaleza de a quienes se puedan afectar y que de alguna manera se traicione al Perú con este tipo de circunstancias quisiéramos lamentar realmente profundamente a nombre del gobierno que existan personas que solamente buscan un afán político seguramente minusválido digamos de poder plantear una cuestión menor subalterna frente a los intereses del Perú queremos recusar este tipo de actuaciones y que sigamos en el Perú defendiendo principios defendiendo la gobernabilidad defendiendo que el país es un país viable es un país serio es un país que está progresando creciendo pero este tipo de circunstancias lamentablemente dejan en cuestión muchas de las cosas que estamos haciendo en el país aquí solamente estamos pensando en el Perú y no en otra cuestión subalterna muchas gracias le entendió la pregunta más allá del texto que usted comenta yo no voy a no voy a hacer comentarios sobre los audios sobre el contenido de los audios porque más allá de eso ya lo ha señalado el propio doctor San Martín nosotros estamos también muy preocupados con la existencia de este tipo de ilícitos de además de un audio sacado absolutamente fuera de contexto y en todo caso lo que pedimos al Poder Judicial en esa reunión lo que pedimos al presidente del Poder Judicial y a la presidenta de la sala fue que emitan un fallo un fallo sustentado un fallo razonado un fallo que permita que la defensa del Estado peruano esté en las más altas circunstancias y ese fue el contexto de nuestra posición en esa reunión la defensa del Perú y no la defensa de ningún tema subalterno quiero informarles también que el día de hoy vamos a presentar una denuncia penal para que el Ministerio Público investigue este nuevo hecho ilícito que afecta al país muchas gracias conferencia de prensa entonces Nicolás donde el presidente del Consejo de Ministros ha lamentado la difusión de estos audios que revelan una reunión relacionada a los comandos Chavín de Guantara ha dicho que la reunión fue para defender los intereses de la nación y no se cocinaba un interés particular también se va a denunciar penalmente para que se investigue quienes son los autores de la difusión de este material contigo Nicolás en estudios gracias muchas gracias a Omar Figueroa desde la CEL la presidencia del Consejo de Ministros por cierto otro involucrado en este tema que estuvo en la reunión César San Martín expresidente del Poder Judicial ha dicho o ha reafirmado que esta cita sostenida en octubre del año pasado fue solo de carácter informativo dijo respondía cito textualmente al derecho y obligación de apoyo entre los órganos pues el Estado había sido denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que ahora se pretende cuestionar es por qué estaba la jueza del caso ahí la respuesta es sencilla dijo en ese contexto se discutía se cuestionaba la defensa del Estado como poco articulada e ineficiente se criticaba la Comisión Interamericana por haber judicializado un caso que internamente no había concluido y por tanto se exigía que el Estado se ponga firme y realice una defensa competente es lo que ha dicho César San Martín en ese momento presidente del Poder Judicial fue chuponeado por delincuentes ha dicho el magistrado interrumpimos para enlazarnos en vivo con Palacio de Gobierno conferencia de prensa del primer ministro y el ministro de defensa adelante de las comunicaciones y de las conversaciones por parte de organizaciones criminales que están metidas en estos ilícitos además queremos decir que esta manipulación grosera que se ha hecho sobre esta conversación la vamos a denunciar por supuesto y queremos señalarles a ustedes que es muy fácil hacer denuncias tirando la piedra escondiéndose no dar la cara y repito manipular groseramente arbitrariamente un audio poner frases sacar palabras y de esta manera afectar los derechos de quienes están en esas reuniones lo segundo que hay que decir es que esta fue una reunión para defender los altos intereses de la nación fue una reunión realizada en el palacio nacional de justicia en el despacho del entonces presidente del poder judicial una reunión solicitada por el entonces ministro de justicia quien estuvo acompañado del entonces agente del caso ante la corte interamericana el doctor pedro cateriano esa reunión a la cual entramos por la puerta principal del palacio de justicia a donde hemos acudido a solicitud nuestra repito para una reunión con todo el tribunal que estaba viendo el caso Chavín de Huántar en la corte superior de justicia de Lima cuando llegamos a la reunión solo se encontraba la presidenta de la sala y el presidente del poder judicial y esa reunión se realizó con el objeto de articular la defensa del estado peruano ante la corte interamericana no tenía el propósito porque nuestra ejecutoria democrática así lo dice de interferir en lo más absoluto en la decisión que el poder judicial iba a tomar en ese caso queremos desde esa perspectiva deslindar cualquier interpretación relacionada a una supuesta interferencia que nosotros rechazamos el ministro de justicia tiene la competencia de coordinar con los poderes del estado y en este caso con el poder judicial para velar por una pronta y eficaz administración de justicia eso dice la ley orgánica del ministerio de justicia la ley 29809 y también la ley de defensa del estado el decreto legislativo 1068 determina que el ministro de justicia como presidente del consejo superior o el consejo de defensa jurídica jurídica del estado está en toda la atribución de coordinar con cualquier entidad del estado la defensa del perú ante cortes internacionales lo que hizo el ministro de justicia en ese momento quien habla fue justamente utilizar estas atribuciones legales jurídicas para la defensa del estado peruano ante la corte interamericana esta defensa y esta posición además ha sido pública en diversos eventos he manifestado la posición del estado sobre el particular conjuntamente con el doctor Cateriano se articuló la estrategia los peritajes y el objetivo que era minimizar cualquier responsabilidad internacional del perú ante la corte interamericana y por supuesto y en primer lugar determinar que la actuación de los comandos Chavín de Huántar en este caso fue impecable fue dentro del marco de la ley sin ningún tipo de incidentes que pueda comprometer ningún tipo de responsabilidad de estas personas los procesos ante cortes internacionales requieren un especial nivel de articulación y coordinación entre las entidades del estado más aún un caso como el caso Chavín de Huántar que tenía la especial circunstancia de ser un caso abierto en la jurisdicción interna y que a pesar de eso la comisión interamericana de manera indebida como lo dijimos en su momento interpuso el caso ante la corte de acuerdo a la convención americana de derechos humanos solamente se puede recurrir a la corte interamericana o a la comisión interamericana cuando se han agotado las instancias internas y estábamos en la especial circunstancia en el país de un proceso abierto en el Perú y abierto también en la corte interamericana y esto requería un mínimo nivel de articulación de verificación de información para que lo que sucede en el fuero interno en la instancia interna del país no sea incoherente con lo que iba a suceder en el fuero internacional y eso fue exactamente lo que hicimos no hay ningún tipo de injerencia ni ningún tipo de acto irregular de quienes fuimos a defender al Perú en este caso quiero señalarles que entonces y el día de hoy existe una comisión multipartidaria conformada por representantes de todos los partidos políticos con asiento en el Congreso de la República que son informados periódicamente de lo que acontece en el caso Chavín de Huántar esto es así la defensa de el Perú en este caso no fue una reunión clandestina no fue una reunión en un restaurante fue una suite de un hotel fue una reunión formal pública dentro del Poder Judicial y así consta porque además esto se ha manifestado antes en la opinión pública en los medios de prensa muy bien pasaríamos y que abri de los medios por favor pedimos a los medios de comunicación que se identifiquen así como al medio al que representan Premier Buenas tardes Premier Buenas tardes TV Perú Omar Figueroa una consulta la reunión que involucra a varios personajes según lo que usted ha mencionado se enmarca dentro de la legalidad porque en el Congreso ya algunos evalúan una acusación inconstitucional sí sin perjuicio de que mis colegas también puedan intervenir quiero decirles que es una reunión de trabajo absolutamente legal enmarcada dentro de lo dispuesto por la ley del Ministerio de Justicia y la ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado el Ministro de Justicia puede reunirse para articular la defensa del Perú ante cortes internacionales y ver de qué manera con la información que se brinde y con las posibilidades de poder recibir toda la documentación del caso poder preparar la defensa del Perú en el caso concreto también del caso Chavín de Huántar esta reunión que se produjo en mayo del 2012 tenía el propósito de lograr que el Poder Judicial resuelva antes de la fecha que teníamos contestado para contestar la demanda la demanda se contestó lastimosamente en esta reunión nos dijeron que no era posible porque tenían una serie de audiencias preparadas y entonces teníamos que tener una alternativa un plan B para poder formular la contestación de la demanda que finalmente se presentó en el no sé si el Ministro o no como ha señalado el Presidente el Consejo de Ministros la Unión tiene como propósito cumplir con una política o tuvo como propósito cumplir con una política de Estado del Gobierno la defensa de los comandos de Chavín de Huántar que se produjo en una circunstancia especial no suele no suele no suele acontecer que en un país en giro es decir se esté llevando un juicio en sede nacional y simultáneamente se tenga un proceso internacionalmente lo que suele pasar lo que es normal es que luego de agotarse la vía interna recién se inicia el proceso internacional por esa razón era necesaria esa coordinación y en ese sentido yo solicité al entonces Ministro de Justicia la reunión con el Presidente del Poder Judicial porque era necesaria esa cita para recabar información y tener un conocimiento cabal del expediente no quiero hacer críticas públicas porque ese no es el propósito pero en todo momento desde que asumí la defensa de los comandos de Chavín de Huántar todos los actos que realicé como agente fueron de dominio público se trató una estrategia para desbaratar aquellos argumentos que pretendían falsamente acusar a los comandos de Chavín de Huántar por esa razón periódicamente en la sede del Ministerio de Justicia como ha señalado el Ministro el Presidente del Consejo de Ministros se informaba de los avances de las gestiones a todos los representantes de los partidos políticos y adicionalmente todas las pruebas y peritajes que se recabaron para ser utilizadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron sometidas a la consideración de la ciudadanía en general ustedes recordarán que vino al Perú el médico forense español Juan Manuel Cartagena que fue el primero en detectar las graves omisiones en las que se había incurrido en la defensa del Estado peruano también vino el médico forense británico Derrick Pounder con el mismo objetivo y finalmente todas estas pruebas una vez obtenidas y peritajes que demostraban que desbarataban la tesis de aquellos que acusaban falsamente a los comandos de Chavín de Aguantar eran necesarias de ser utilizadas en sede nacional por esa razón en mi condición de agente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos esos peritajes y esas pruebas obtenidas fueron remitidas a la Procuraduría del Ministerio de Defensa para que pudieran ser empleadas en el juicio nacional y así ocurrió inclusive como los tiempos no concordaban una de las pruebas fundamentales que desbarató la tesis de la teoría de que supuestamente se había ejecutado al delincuente terrorista Tito con un solo balazo no se pudo presentar porque ya el juicio en sede nacional había avanzado ustedes recordarán que en mi condición de agente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos expusimos ante el país el pronunciamiento de un radiólogo norteamericano que realizó un examen a las radiografías del terrorista Tito en donde se encontró otra bala con lo cual se desbarató la tesis de que el terrorista Tito había sido ejecutado en un solo balazo sin embargo esa prueba no se pudo utilizar porque no hubo el tiempo necesario las reuniones que hemos tenido todas han sido de dominio público es más esta reunión fue motivo de una publicación de parte del periodista Ricardo Seda creo que aproximadamente hace un año y en ese entonces el presidente del Poder Judicial reconoció de la existencia de esa reunión el día de la interpelación la semana pasada ante una pregunta que me formuló el congresista aprista Mauricio Mulder sobre la existencia de la reunión yo sin problema alguno manifesté que esa reunión se había producido porque esa reunión tuvo un amparo legal y tuvo un objetivo un objetivo que es y será el de defender a los comandos de Chavín de Huántar lamento de veras que en este contexto político este escándalo pretenda perjudicar el accionar heroico de los comandos de Chavín de Huántar porque sin duda alguna detrás de esto lo que pretenden es perjudicar la actuación en sede nacional de todo lo actuado y eso el gobierno no lo va a permitir porque como ya lo ha mencionado el presidente del consejo de ministros es una política del gobierno la defensa permanente de los comandos de Chavín de Huántar sin directo Premier permítame una una anotación al respecto desde el punto de vista legal la pregunta es si es legal considero como ministro de justicia y derechos humanos que no solo es legal porque efectivamente la ley lo ampara la ley orgánica la ley organización y funciones del ministerio de justicia y derechos humanos y el decreto legislativo 168 que regula el sistema de defensa jurídica del estado no solo no solo la ley lo ampara sino que considero que es la forma más adecuada y rigurosa de tratar un tema de tal trascendencia el ministro de justicia y derechos humanos en temas de tal trascendencia nacional cuando el estado en su conjunto es llevado a juicio internacional en una materia como lo realizado y las acciones realizadas por el comando Chavín de Huántar es un tema que llama la atención del ministro de justicia y derechos humanos por eso que considero que no solo es legal sino es adecuado y necesario no hay que olvidar que en el juicio internacional también se involucra el poder judicial es decir es todo el estado el que es llevado a juicio en sede nacional sin embargo eran aquellos que estaban denunciados como autores inmediatos y el ministerio de defensa en sede internacional hay que recordar es todo el estado en su conjunto de ahí que era según considero desde el punto de vista del ministerio de justicia y derechos humanos y yo haría lo mismo es realizar todos los esfuerzos legales para defender precisamente al comando Chavín de Huántar en directo Premier estamos en vivo para la multiplataforma y a los otros ministros por supuesto usted acaba de mencionar de que se mantenía informado de manera periódica a los representantes de los partidos políticos sobre el caso de Chavín de Huánta quisiéramos saber si mantuvo informado también a los congresistas de la bancada fujimorista y a otros partidos que han dejado entreverde que podrían denunciarlo constitucionalmente a usted y al ministro Cateriano y de otro lado que piensa usted sobre esta posibilidad de que se estaría abriendo de que las ONG o los defensores de los derechos humanos por este caso Chavín de Huántar puedan pedir la anulación de las sentencias dadas a nivel interno si yo quiero decirles que desde que se inició el proceso ante la corte interamericana en diciembre del 2011 constituimos un grupo de trabajo especial para la defensa del caso y decidimos entonces además que este proceso debería ser acompañado por todos los actores políticos del país y en ese escenario participantes de todos los partidos incluida la oposición ha sido convocada de manera periódica al ministerio de justicia para ser informada de los avances del caso yo he tenido personalmente varias reuniones con los partidos con los representantes de los partidos en este escenario para informarles de lo que veníamos haciendo y de las coordinaciones que estábamos realizando para poder sustentar la defensa del Perú en el caso Chavín de Huanta esto ha sido así y yo espero que la madurez política prime y presida los acontecimientos que desde el día de ayer estamos viendo en el país en relación al caso lamentablemente digamos este intento esta maniobra de quienes buscan más allá digamos de afectar políticamente al gobierno en este caso a ministros de estado más allá de eso que se reflexione seriamente sobre el daño que se está haciendo al país con este penoso asunto nosotros lo que estamos buscando acá es la defensa del Perú y la defensa de los comandos Chavín de Huanta para que no exista ninguna contingencia respecto a su actuación y seguiremos aún con estas circunstancias reitero defendiendo al país y defendiendo a los comandos Chavín de Huanta esperamos que esto no genere ninguna contingencia al estado peruano y seguiremos repito dando instrucciones a los procuradores a los agentes para que se continúe una férrea defensa del Perú en este caso Premier la señora Gloria no ha adelantado que este audio lo van a llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como responsable de la defensa legal del Perú ya han evaluado los daños que podría causarle esto al Perú en sede internacional ya han evaluado si este audio podría ser un elemento probatorio que pueda viciar el proceso en sede nacional ya han evaluado la circunstancia de que el Perú podría sufrir algunas repercusiones legales no solo legales sino internacionales a nivel por ejemplo económico porque se podría cuestionar que las decisiones judiciales se discuten entre el Ejecutivo y las autoridades judiciales como lo han venido sosteniendo en diversas oportunidades no solamente actores del ámbito político sino principalmente como dice mi compañero de ONG de Derechos Humanos ha sido el día de hoy en medio de comunicación radial periodístico y televisivos ONGs que han expresado esta observación queríamos que por favor nos aclare estos puntos sobre todo la participación de las ONGs en la corte interamericana si puede viciar el proceso si yo quiero responder el ministro Cateriano también yo rechazo que las decisiones judiciales de la República del Perú se realizan sobre la base de discusiones las decisiones judiciales de la República del Perú se llevan a cargo los jueces y ustedes pueden verificar en este y en muchísimos casos por supuesto esto es así nosotros no hemos inducido ni hemos interferido en la decisión del caso Chavín de Guantar por parte del tribunal que vio el caso y menos aún en la Corte Suprema esa es una decisión absolutamente independiente en segundo lugar y para precisar y enfatizar más aún este aspecto fíjense la primera función que tiene el presidente del Poder Judicial de acuerdo a la doctrina es la defensa de la independencia de sus jueces la reunión que no fue una reunión clandestina sino fue una reunión patrocinada por el presidente del Poder Judicial quien fue el que nos convoca era justamente recibir información y que también nosotros remitamos información a la presidenta del tribunal para que ella sepa qué estaba sucediendo también en la jurisdicción internacional cuáles eran nuestras preocupaciones en relación al caso para evitar una responsabilidad internacional del Perú eso no es interferencia eso es una coordinación al más alto nivel en medio de un caso repito atípico en donde se discutía en sede interna y en sede internacional una circunstancia de un caso en particular para el gobierno o para el Estado peruano lo segundo es que la Corte Interamericana no procesa casos contra el Poder Ejecutivo ni contra el Ministerio de Defensa la Corte Interamericana o el sistema interamericano procesa casos contra el Estado peruano contra los Estados y los Estados son todos los poderes públicos por eso que aquí necesitamos una coordinación para verificar de qué manera el Estado peruano tenía una adecuada defensa y que podamos tener todos los argumentos que permitan la defensa del Perú Ministro Sí, yo quisiera mencionar dos aspectos que creo que son sumamente importantes el primero sobre la independencia del Poder Judicial el país es testigo que el gobierno del Presidente Humala es respetuoso de las resoluciones del Poder Judicial en un tema muy doloroso que ustedes conocen como es el caso de su hermano que involucra a su hermano Antauro el Presidente de la República ha actuado como un auténtico Jefe de Estado respetando y acatando lo dispuesto por el Poder Judicial y en temas recientes en donde como Ministro de Defensa he defendido la constitucionalidad del sorteo sin embargo del 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 relacional servicio militar sin embargo el gobierno ha acatado y ha respetado lo dispuesto por el Poder Judicial y así sucesivamente hay demostraciones que garantizan la absoluta independencia del Poder Judicial yo creo más bien que esto se trata de una maniobra para tratar de vender la falsa idea de que el Poder Judicial no trabaja de manera independiente cuando es de dominio público que este gobierno es respetuoso de las resoluciones judiciales y con relación al tema de la utilización de ese audio llama profundamente la atención que se vaya a utilizar un audio obtenido ilícitamente es decir reñido contra que va contra las normas legales sin que las autoridades jurisdiccionales previamente realicen el peritaje técnico basta ya de emplear públicamente audios manipulados editados con fines políticos con frases sacadas fuera de contexto que lo único que hacen es tratar de destruir al adversario político y en ese sentido ratificar que esa prueba no tiene ningún valor legal desde el punto de vista constitucional y legal última pregunta no se escucha la pregunta ustedes han argumentado que esta reunión no ha sido clandestina y tampoco que la intención ha sido influir en la sentencia de este caso entonces ¿cuál ha sido la intención de revelar estos audios y quién creen ustedes que está detrás de esto? bueno no vamos a entrar en hipótesis lo que sí le puedo decir que la intención de esa reunión fue defender el supremo interés de la nación aquí los ministros que intervenimos los funcionarios que hemos estado en esa reunión no estábamos cocinando un hecho ilegal no estábamos patrocinando un hecho particular ni estábamos buscando un lucro estábamos defendiendo al estado peruano estábamos viendo la mejor manera de reducir cualquier contingencia para el Perú ese es el propósito que nos inspiró entonces y que nos inspira en todo momento en la gestión pública para el que estamos al frente aquí en el gobierno así que yo quisiera lamentar que estas circunstancias se den que no se mida los efectos colaterales o directos que pueden tener hechos de esta naturaleza de a quienes se puedan afectar y que de alguna manera se traicione al Perú con este tipo de circunstancias quisiéramos lamentar realmente profundamente a nombre del gobierno que existan que existan personas que solamente buscan un afán político seguramente minusválido digamos de poder plantear una cuestión menor subalterna frente a los intereses del Perú queremos recusar este tipo de actuaciones y que sigamos en el Perú defendiendo principios defendiendo la gobernabilidad defendiendo que el país es un país viable es un país serio es un país que está progresando creciendo pero este tipo de circunstancias lamentablemente dejan en cuestión muchas de las cosas que estamos haciendo en el país aquí solamente estamos pensando en el Perú y no en otra cuestión subalterna muchas gracias Bueno esas fueron las palabras del presidente del Consejo de Ministros Juan Jiménez Mayor quien ha dicho que esta reunión que se ha llevado a cabo con César San Martín y la jueza que veía el caso Chavín de Huanta no ha sido de manera clandestina que ellos a él ha argumentado que tanto el presidente del Consejo de Ministros como el ministro de Defensa han entrado por la puerta principal del Palacio Nacional de Justicia han negado en todos momentos que esta reunión haya sido clandestina adelante con ustedes en estudios Además no ha habido sacado absolutamente fuera de contexto y en todo caso lo que pedimos al Poder Judicial en esa reunión lo que pedimos al presidente del Poder Judicial y a la presidenta de la sala fue que emitan un fallo un fallo sustentado un fallo razonado un fallo que permita que la defensa del Estado peruano esté en las más altas circunstancias y ese fue el contexto de nuestra posición en esa reunión la defensa del Perú y no la defensa de ningún tema subalterno quiero informarles también que el día de hoy vamos a presentar una denuncia penal para que el Ministerio Público investigue este nuevo hecho ilícito que afecta al país muchas gracias así termina la conferencia de prensa del presidente del Consejo de Ministros junto al al ministro Pedro Cateriano y al ministro de Justicia que han negado oportunamente que hayan reunido clandestinamente con César San Martín y la jueza que veía el caso Chavín de Guanta adelante con ustedes en estudios bien muchísimas gracias a nuestra compañera por este despacho quedan cabos sueltos de todas maneras en esta conferencia de prensa aunque la posición del gobierno es clara en principio lo último que ha señalado el primer ministro denuncia penal para investigar de donde ha procedido este tema y luego de parte de ellos decir que la intención era informarse y pedir como ha dicho hace momentos el primer ministro una sentencia que esté sustentada para que todo esto vaya de acuerdo con la defensa del estado peruano ante la corte interamericana es un tema ciertamente complicado y difícil de entender pero lo que sí queda clara es que esta reunión es rara que hay frases extrañas que hay frases que hacen parecer que hubiera una intención de manipular la justicia en función a no sabemos exactamente qué intereses porque el tema de los comandos de Chavín de Huantra por ejemplo no era lo que se discutía en la sentencia de la jueza era la ejecución extrajudicial de Tito no por parte de los comandos sino por los tres señores que fueron absueltos Hermosa, Guamán y Montesinos la jueza al final señaló que no hubo ejecución extrajudicial perdón que sí hubo ejecución extrajudicial y que se investigue en el ámbito del sistema de inteligencia pero que sí hubo y absolvió a estos tres de verdad muy complicado vamos a hacer una pausa y volvemos El ministro Juan Jiménez en vivo a esta hora veamos Ministro de Justicia Daniel Fígalo el tema es sobre los audios relacionados a los comandos Chavín de Huantra del chuponeo de la interceptación de la violación permanente de las comunicaciones y de las conversaciones por parte de organizaciones criminales que están metidas en estos ilícitos además queremos decir que esta manipulación grosera que se ha hecho sobre esta conversación la vamos a denunciar por supuesto y queremos señalarles a ustedes que es muy fácil hacer denuncias tirando la piedra escondiéndose no dar la cara y repito manipular groseramente arbitrariamente un audio poner frases sacar palabras y de esta manera afectar los derechos de quienes están en esas reuniones lo segundo que hay que decir es que esta fue una reunión para defender los altos intereses de la nación fue una reunión realizada en el palacio nacional de justicia en el despacho del entonces presidente del poder judicial una reunión solicitada por el entonces ministro de justicia quien estuvo acompañado del entonces agente del caso ante la corte interamericana del doctor pedro cateriano esa reunión a la cual entramos por la puerta principal del palacio de justicia a donde hemos acudido a solicitud nuestra repito para una reunión con todo el tribunal que estaba viendo el caso Chavín de Huántar en la corte superior de justicia de Lima cuando llegamos a la reunión solo se encontraba la presidenta de la sala y el presidente del poder judicial y esa reunión se realizó con el objeto de articular la defensa del estado peruano ante la corte interamericana no tenía el propósito porque nuestra ejecutoria democrática así lo dice de interferir en lo más absoluto en la decisión que el poder judicial iba a tomar en ese caso queremos desde esa perspectiva deslindar cualquier interpretación relacionada a una supuesta interferencia que nosotros rechazamos el ministro de justicia tiene la competencia de coordinar con los poderes del estado y en este caso con el poder judicial para velar por una pronta y eficaz administración de justicia eso dice la ley orgánica del ministerio de justicia la ley 29809 y también la ley de defensa del estado el decreto legislativo 1068 determina que el ministro de justicia como presidente del consejo superior o el consejo de defensa jurídica del estado está en toda la atribución de coordinar con cualquier entidad del estado la defensa del perú ante cortes internacionales lo que hizo el ministro de justicia en ese momento quien habla fue justamente utilizar estas atribuciones legales jurídicas para la defensa del estado peruano ante la corte interamericana esta defensa y esta posición además ha sido pública en diversos eventos he manifestado la posición del estado sobre el particular conjuntamente con el doctor Cateriano se articuló la estrategia los peritajes y el objetivo que era minimizar cualquier responsabilidad internacional del perú ante la corte interamericana y por supuesto y en primer lugar determinar que la actuación de los comandos Chavín de Huántar en este caso fue impecable fue dentro del marco de la ley sin ningún tipo de incidentes que pueda comprometer ningún tipo de responsabilidad de estas personas los procesos ante cortes internacionales requieren un especial nivel de articulación y coordinación entre las entidades del estado más aún un caso como el caso Chavín de Huántar que tenía la especial circunstancia de ser un caso abierto en la jurisdicción interna y que a pesar de eso la comisión interamericana de manera indebida como lo dijimos en su momento interpuso el caso ante la corte de acuerdo a la convención americana de derechos humanos solamente se puede recurrir a la corte interamericana o a la comisión interamericana cuando se han agotado las instancias internas y estábamos en la especial circunstancia en el país de un proceso abierto en el Perú y abierto también en la corte interamericana y esto requería un mínimo nivel de articulación de verificación de información para que lo que sucede en el fuero interno en la instancia interna del país no sea incoherente con lo que iba a suceder en el fuero internacional y eso fue exactamente lo que hicimos no hay ningún tipo de injerencia ni ningún tipo de acto irregular de quienes fuimos a defender al Perú en este caso quiero señalarles que entonces y el día de hoy existe una comisión multipartidaria conformada por representantes de todos los partidos políticos con asiento en el Congreso de la República que son informados periódicamente de lo que acontece en el caso Chavín de Guantar esto es así porque consideramos que es una política de Estado la defensa de el Perú en este caso no fue una reunión clandestina no fue una reunión en un restaurante fue una suite de un hotel una reunión formal pública dentro del Poder Judicial y así consta porque además esto se ha manifestado antes en la opinión pública en los medios de prensa muy bien pasaríamos si es que hay alguna interrogante de los medios por favor pedimos a los medios de comunicación que se identifiquen así como al medio al que representan Premier Buenas tardes Premier Buenas tardes TV Perú Omar Figueroa una consulta la reunión que involucra a varios personajes de esta manera entonces según lo que usted ha mencionado se enmarca dentro de la legalidad porque en el Congreso ya algunos evalúan una acusación inconstitucional contra ustedes si sin perjuicio de que mis colegas también puedan intervenir quiero decirles que es una reunión de trabajo absolutamente legal enmarcada dentro de lo dispuesto por la ley del Ministerio de Justicia y la ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado el Ministro de Justicia puede reunirse para articular la defensa del Perú ante cortes internacionales y ver de qué manera con la información que se brinde y con las posibilidades de poder recibir toda la documentación del caso poder preparar la defensa del Perú en el caso concreto también del caso Chavín de Huántar esta reunión que se produjo en mayo del 2012 tenía el propósito de lograr que el Poder Judicial resuelva antes de la fecha de término que teníamos como Estado para contestar la demanda la demanda se contestó el 17 de agosto del 2012 lastimosamente en esa reunión nos dijeron que no era posible porque tenían una serie de audiencias preparadas y entonces teníamos que tener una alternativa un plan B para poder formular la contestación de la demanda que finalmente se presentó en esa fecha no sé si el Ministro que tenía o no sí como ha señalado el Presidente del Consejo de Ministros la reunión tiene como propósito cumplir con una política o tuvo como propósito cumplir con una política de Estado del Gobierno la defensa de los comandos de Chavín de Huantar que se produjo en una circunstancia especial que no es lo normal no suele acontecer que en un país esté en giro es decir se esté llevando un juicio en sede nacional y simultáneamente se tenga un proceso internacionalmente lo que suele pasar lo que es normal es que luego de agotarse la vía interna recién se inicie el proceso internacional por esa razón era necesaria esa coordinación y en ese sentido yo solicité al entonces Ministro de Justicia la reunión con el Presidente del Poder Judicial porque era necesaria esa cita para recabar información y tener un conocimiento cabal del expediente no quiero hacer críticas públicas porque ese no es el propósito pero en todo momento desde que asumí la defensa de los comandos de Chavín de Huantar todos los actos que realicé como agente fueron de dominio público se trató una estrategia para desbaratar aquellos argumentos que pretendían falsamente acusar a los comandos de Chavín de Huantar por esa razón periódicamente en la sede del Ministerio de Justicia como ha señalado el Ministro el Presidente del Consejo de Ministros se informaba de los avances de las gestiones a todos los representantes de los partidos políticos y adicionalmente todas las pruebas y peritajes que se recabaron para ser utilizadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron sometidas a la consideración de la ciudadanía en general ustedes recordarán que vino al Perú el médico forense español Juan Manuel Cartagena que fue el primero en detectar las graves omisiones en las que se había incurrido en la defensa del Estado peruano también vino el médico forense británico Derrick Pounder con el mismo objetivo y finalmente todas estas pruebas una vez obtenidas y peritajes que demostraban que desbarataban la tesis de aquellos que acusaban falsamente a los comandos de Chavín de Huántar eran necesarias de ser utilizadas en sede nacional por esa razón en mi condición de agente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos esos peritajes y esas pruebas obtenidas fueron remitidas a la Procuraduría del Ministerio de Defensa para que pudieran ser empleadas en el juicio nacional y así ocurrió inclusive como los tiempos no concordaban una de las pruebas fundamentales que desbarató la tesis de la teoría de que supuestamente se había ejecutado al delincuente terrorista Tito con un solo balazo no se pudo presentar porque ya el juicio en sede nacional había avanzado ustedes recordarán que mi condición de agente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos expusimos ante el país el pronunciamiento de un radiólogo norteamericano que realizó un examen a la radiografía del terrorista Tito en donde se encontró otra bala con lo cual se desbarató la tesis de que el terrorista Tito había sido ejecutado en un solo balazo sin embargo esa prueba no se pudo utilizar porque no hubo el tiempo necesario las reuniones que hemos tenido todas han sido de dominio público es más esta reunión fue motivo de una publicación de parte del periodista Ricardo Uceda creo que aproximadamente hace un año y en ese entonces el presidente del Poder Judicial reconoció de la existencia de esa reunión el día de la interpelación la semana pasada ante una pregunta que me formuló el congresista aprista Mauricio Mulder sobre la existencia de la reunión yo sin problema yo sin problema yo sin problema alguno manifesté que esa reunión se había producido porque esa reunión tuvo un amparo legal y tuvo un objetivo un objetivo que es y será el de defender al comando de Chavín de Huantar lamento de veras que en este contexto político este escándalo pretenda perjudicar el accionar heroico de los comandos de Chavín de Huantar porque sin duda alguna detrás de esto lo que pretenden es perjudicar la actuación en sede nacional de todo lo actuado y eso el gobierno no lo va a permitir porque como ya lo ha mencionado el presidente del consejo de ministros es una política del gobierno la defensa permanente de los comandos de Chavín de Huantar sin directo Premier permítame permítame una una anotación al respecto desde el punto de vista legal la pregunta es si es legal considero como ministro de justicia y derechos humanos que no solo es legal porque efectivamente la ley lo ampara la ley orgánica la ley de organización y funciones del ministerio de justicia y derechos humanos y el decreto legislativo 168 que regula el sistema de defensa jurídica del estado no solo la ley lo ampara sino que considero que es la forma más adecuada y rigurosa de tratar un tema de tal trascendencia el ministro de justicia y derechos humanos en temas de tal trascendencia nacional cuando el estado en su conjunto es llevado a juicio internacional en una materia como lo realizado y las acciones realizadas por el comando Chavín de Huántar es un tema que llama la atención del ministro de justicia y derechos humanos por eso que considero que no solo es legal sino es adecuado y necesario no hay que olvidar que en el juicio internacional también se involucra al poder judicial es decir es todo el estado el que es llevado a juicio en sede nacional sin embargo eran aquellos que estaban denunciados como autores inmediatos y el ministerio de defensa en sede internacional hay que recordar es todo el estado en su conjunto de ahí que era según considero desde el punto de vista del ministerio de justicia de derechos humanos y yo haría lo mismo es realizar todos los esfuerzos legales para defender precisamente al comando Chavín de Huántar Premier estamos en vivo para la multiplataforma y a los otros ministros por supuesto usted acaba de mencionar de que se mantenía informado de manera periódica a los representantes de los partidos políticos sobre el caso de Chavín de Huántar quisiéramos saber si mantuvo informado también a los congresistas de la bancada fujimorista y a otros partidos que han dejado entreverde que podrían denunciarlo constitucionalmente a usted y al ministro Cateriano y de otro lado que piensa usted sobre esta posibilidad de que se estaría abriendo de que las ONG o los defensores de los derechos humanos por este caso Chavín de Huántar puedan pedir la anulación de las sentencias dadas a nivel interno si yo quiero decirles que desde que se inició el proceso ante la corte interamericana en diciembre del 2011 constituimos un grupo de trabajo especial para la defensa del caso y decidimos entonces además que este proceso debería ser acompañado por todos los actores políticos del país y en ese escenario participantes de todos los partidos incluida la oposición ha sido convocada de manera periódica al Ministerio de Justicia para ser informada de los avances del caso yo he tenido personalmente varias reuniones con los partidos con los representantes de los partidos en este escenario para informarles de lo que veníamos haciendo y de las coordinaciones que estábamos realizando para poder sustentar la defensa del Perú en el caso Chavín de Huantar esto ha sido así y yo espero que la madurez política prime y presida los acontecimientos que desde el día de ayer estamos viendo en el país en relación al caso lamentablemente digamos este intento esta maniobra de quienes buscan más allá digamos de afectar políticamente al gobierno en este caso a ministros de Estado más allá de eso que se reflexione seriamente sobre el daño que se está haciendo al país con este penoso asunto nosotros lo que estamos buscando acá es la defensa del Perú y la defensa de los comandos Chavín de Huantar para que no exista ninguna contingencia respecto a su actuación y seguiremos aún con estas circunstancias reitero defendiendo al país y defendiendo a los comandos Chavín de Huantar esperamos que esto no genere ninguna contingencia al Estado peruano y seguiremos repito dando instrucciones a los procuradores a los agentes para que se continúe una férrea defensa del Perú en este caso Premier la señora Gloria Cano ha adelantado que este audio lo van a llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como responsable de la defensa legal del Perú ya han evaluado ya han evaluado los daños que podría causarle esto al Perú en sede internacional ya han evaluado si este audio podría ser un elemento probatorio que pueda viciar el proceso en sede nacional ya han evaluado la circunstancia de que el Perú podría sufrir algunas repercusiones legales no solo legales sino internacionales a nivel por ejemplo económico porque se podría cuestionar que las decisiones judiciales se discuten entre el Ejecutivo y las autoridades judiciales como lo han venido sosteniendo en diversas oportunidades no solamente actores del ámbito político sino principalmente como dice mi compañero de ONGs de Derechos Humanos ha sido el día de hoy en medio de comunicación radial periodístico y televisivos ONGs que han expresado esta observación queríamos que por favor nos aclare estos puntos sobre todo la participación de las ONGs en la Corte Interamericana si puede viciar el proceso si yo quiero responder el ministro Cateriano también yo rechazo que las decisiones judiciales de la República del Perú se realizan sobre la base de discusiones las decisiones judiciales de la República del Perú la toman a cargo los jueces y ustedes pueden verificar en este y en muchísimos casos por supuesto que esto es así nosotros no hemos inducido ni hemos interferido en la decisión del caso Chavín de Guantar por parte del tribunal que vio el caso y menos aún en la Corte Suprema esta es una decisión absolutamente independiente en segundo lugar y para precisar y enfatizar más aún este aspecto fíjense la primera función que tiene el presidente del Poder Judicial de acuerdo a la doctrina es la defensa de la independencia de sus jueces la reunión que no fue una reunión clandestina sino fue una reunión patrocinada por el presidente del Poder Judicial quien fue el que convoca era justamente recibir información y que también nosotros remitamos información a la presidenta del tribunal para que ella sepa qué estaba sucediendo también en la jurisdicción internacional cuáles eran nuestras preocupaciones en relación al caso para evitar una responsabilidad internacional del Perú eso no es interferencia eso es una coordinación al más alto nivel en medio de un caso repito atípico en donde se discutía en sede interna y en sede internacional una circunstancia de un caso en particular para el gobierno o para el Estado peruano lo segundo es que la Corte Interamericana no procesa casos contra el Poder Ejecutivo ni contra el Ministerio de Defensa la Corte Interamericana o el sistema interamericano procesa casos contra el Estado peruano contra los Estados y los Estados son todos los poderes públicos por eso que aquí necesitamos una coordinación para verificar de qué manera el Estado peruano tenía una adecuada defensa y que podamos tener todos los argumentos que permitan la defensa del Perú Ministro Sí, yo quisiera mencionar dos aspectos que creo que son sumamente importantes el primero sobre la independencia del Poder Judicial el país es testigo que el gobierno del presidente Humala es respetuoso de las resoluciones del Poder Judicial en un tema muy doloroso que ustedes conocen como es el caso de su hermano que involucra a su hermano Antauro el presidente de la República ha actuado como un auténtico jefe de Estado respetando y acatando lo dispuesto por el Poder Judicial y en temas recientes en donde como ministro de Defensa he defendido la constitucionalidad del sorteo sin embargo del 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 relacional servicio militar sin embargo el gobierno ha acatado y ha respetado lo dispuesto por el Poder Judicial y así sucesivamente hay demostraciones que garantizan la absoluta independencia del Poder Judicial yo creo más bien que esto se trata de una maniobra para tratar de vender la falsa idea de que el Poder Judicial no trabaja de manera independiente cuando es de dominio público que este gobierno es respetuoso de las resoluciones judiciales y con relación al tema de la utilización de ese audio llama profundamente la atención que se vaya a utilizar un audio obtenido ilícitamente es decir reñido contra que va contra las normas legales sin que las autoridades jurisdiccionales previamente realicen el peritaje técnico basta ya de emplear públicamente audios manipulados editados con fines políticos con frases sacadas fuera de contexto que lo único que hacen es tratar de destruir al adversario político y en ese sentido ratificar que esa prueba no tiene ningún valor legal desde el punto de vista constitucional y legal última pregunta buenas tardes natalie barrera de atv más quería preguntarles ustedes han argumentado que esta reunión no se escucha la pregunta pero ustedes han argumentado que esta reunión no ha sido clandestina y tampoco que la intención ha sido influir en la sentencia de este caso entonces cuál ha sido la intención de revelar estos audios y quién creen ustedes que está detrás de esto bueno no vamos a entrar en hipótesis lo que sí le puedo decir que la intención de esa reunión fue defender el supremo interés de la nación aquí los ministros que intervenimos los funcionarios que hemos estado en esa reunión no estábamos cocinando un hecho ilegal no estábamos patrocinando un hecho particular ni estábamos buscando un lucro estábamos defendiendo al estado peruano estábamos viendo la mejor manera de reducir cualquier contingencia para el perú ese es el propósito que nos inspiró entonces y que nos inspira en todo momento en la gestión pública para la que estamos al frente y aquí en el gobierno así que yo quisiera lamentar que estas circunstancias se ven que no se mida los efectos colaterales o directos que pueden tener hechos de esta naturaleza de a quienes se puedan afectar y que de alguna manera se traicione al perú con este tipo de circunstancias quisiéramos lamentar realmente profundamente a nombre del gobierno que existan personas que solamente buscan un afán político seguramente minusválido digamos de poder plantear una cuestión menor subalterna frente a los intereses del perú queremos recusar este tipo de actuaciones y que sigamos en el perú defendiendo principios defendiendo la gobernabilidad defendiendo que el país es un país viable es un país serio es un país que está progresando creciendo pero este tipo de circunstancias lamentablemente dejan en cuestión muchas de las cosas que estamos haciendo en el país aquí solamente estamos pensando en el perú y no en otra cuestión subalterna muchas gracias le intervío la pregunta más allá del texto que usted comenta yo no voy a no voy a hacer comentarios sobre los audios sobre el contenido de los audios porque más allá de eso ya lo ha señalado el propio doctor San Martín nosotros estamos también muy preocupados con la existencia de este tipo de ilícitos de además de un audio sacado absolutamente fuera de contexto y en todo caso de un audio de un audio